CREEP OF THE NECRO DANCER Hola buenas, aquí Alex Roll, estamos en CREEP OF THE NECRO DANCER, un juego en Early Access que acaba de salir hace una semanita. Y como estáis viendo es Super Pixel, así que como no, entra en el canal de cabeza. Voy a explicaros porque estáis oyendo un musicote y esto es muy raro, pues bueno, como veis abajo hay un corazón, en teoría tengo que ir al ritmo del corazón, es una locura que alguien ha dicho, vamos a juntar un Dungeon Crawler, o sea un RPG, de investigar mazmorras y demás, con un juego de ritmos. Y la gente ha dicho, mola, mola mucho, pues y lo han juntado, entonces es un juego raro, vamos a hacer el tutorial en este primer capítulo y a ver si os puedo ir enseñando. De momento, como he comentado, esto es lo primero que sale, como estáis leyendo el tutorial, vale, y se trata de momento de irnos moviendo, mientras las barritas de abajo, las azules, se ponen en el corazón. Para ir encadenando pasos de baile, es que es muy freaky, vale, se juega con las teclas, con las flechas, vale, pero se puede jugar con un pad, con una alfombrilla, de estas de Dance Dance Revolution, por sea que la tiene en su casa, lo puede sacar. El juego está en Early Access y vamos a empezar el tutorial y os voy explicando, vamos para allá. ¡Vámonos! He tenido que bajar la música porque se pone altísima, vale, esto es una llave, llave azul, cofre azul, hasta aquí, ¡oh, espada! Vale. ¿Cómo se ataca? Vale, el ataco automático. Vale. Vale, ataque automático. Vale. ¡Uh! ¡Espadote! ¡Oh! Vale. Vale. Bueno, voy a explicar. Vale, tengo un diamante, no tengo ni idea de lo que es. ¡Venga! ¡Dinero! ¡Musicote! Me encanta. Vale, ¿esto qué es? Ah, no, que te rebota. Vale, vamos a investigar. Esto ya es... Buena suerte. No hay nada. Me he engañado. Vale. Vale, esto ya empezamos por aquí. ¡Uh! ¡Oh, mola! ¡Se puede excavar! ¡Uy! Me ha parecido una fricada y he dicho... Oye, que... Esto tengo que traerlo al canal. Es... Vale. Esto es muy friki y lo quiero. Lo quiero en el canal. O sea... El que... El que se le ocurrió meter... Un juego de ritmos con... ¡Musicote! ¿Y esto cómo lo salvó? Vale. Vale, vale. Voy dominando. ¡Voy dominando! Vale, hemos matado. ¡No! Era el tutorial... Bueno... New... Dungeon Master... Hapestesus... He muerto. Soy un no total. Vale. Bueno, os voy a explicar un poco... Ya que... Me ha matado. Vale. Tenemos actualmente... Cuatro zonas. Vale. Si no me equivoco, al principio los juegos pusieron tres zonas... Y luego han añadido la cuarta zona. Vale. Esto es lo que sería el modo de juego. Luego tenemos un cooperativo local... Que puede... En un mismo... En un mismo ordenador... Puede uno jugar con el mando... ¡Ay! Con el mando. ¡Ostras! Con el teclado y otro con la alfombrilla. ¿Vale? Luego tenemos el modo alfombrilla. Que lo veis aquí. Dancepad. Y el modo hardcore. SEDED. No sé qué significa. Y aquí el modo hardcore. ¿Vale? Luego tenemos selección de carácter. ¿Vale? Que los vamos... Vale. De momento solo se pueden... Por lo que leo... Desbloquear... Aria... Y Bolt. Aria es este y Bolt es este. Pasándote el modo hardcore. Bueno. De momento solo tenemos a Cadence. Que es esta. ¿Vale? Y aparte... Una cosa muy buena que tiene es el Deli Challenge. El Deli Challenge es un... Un desafío... De un día. O sea, cada día cambia el desafío. Y es en modo hardcore. O sea, modo muy complicado. ¿Vale? Eh... Parece que el tutorial... ¿Vale? Leave. Los Diablo. Stay. Que perdemos los diamantes. Eso es lo que es, ¿eh? Vamos a ver lo que es el Japestus este. ¿Vale? 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 desbloquear la lanza empezamos siempre con la con la espada pequeña esta que tenemos y con la para vale y aquí son cosas permanentes como por ejemplo un corazón más que aparezcan más cofres o más dinero al comprar un corazón más vale en cada partida encontramos diamantes vale 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 ya empieza a entender un poco cómo funciona vale vamos a acabar el tutorial el tutorial es el mismo bueno si me dan diamantes me parece bien vale el tutorial es el mismo vale bueno me encanta vale cuando matamos a alguien vale luego las monedas si no me equivoco se gastan dentro de la misma dungeon vale vale y luego tenemos un multiplicador de monedas si el suelo está así en plan fiesta vale vale como veis las zonas son aleatorias vámonos hay que ir tengo una bomba vale si aquí hay una moneda golden key vale esto es para salvar un amigo hay una pala de diamante pero bueno el diamante vale hay que ir consiguiendo diamantes para desbloquear cosas ahora voy pasando ufff un cofer y esto es lo que es ni idea up y left uuuuuh vale ya lo he gastado pero era un hechizo no sabía ni que había un hechizo así que guay 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 bastante vale 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 aquí podemos salvar a alguien y ahora que este viene conmigo o que veo en el lobby veo en el lobby como mola vale tengo que ir excavando para vale 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 y ahora bomba 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 vale vale yo aquí probando cosas aleatoriamente vale tengo tres corazones que bien toma te vale vale dos diamantes vale vale En teoría, las escaleras de salida se desbloquean al matar al enemigo final de la pantalla, por lo que ha salido. Y nada, cada partida es aleatoria, como Maguizite o cualquier juego de estos. Seguimos. Tengo medio corazón. Fantasma que no puedo matarlo. ¡Hala, hala, hala! Una trampa o algo. Vale. Spike Trap. Yo qué sé, tío. Return to Lobby. Vale, mira, se ha abierto una... Ese es el entrenador. Oh, hemos desbloqueado el entrenador. Vale. Y lo que hemos entrado antes... Aquí está el Dumbion Master. Vamos a comprar cositas. Y aquí cosas para los cofres. Vale. Vamos a desbloquear vida. O más cofre, más cofres, va. Vale. Pues... Nada más. Hasta aquí este primer capítulo. De Creep of the Necro Dancer. Quiero saber vuestras opiniones. A ver qué os ha parecido. A mí me ha encantado. Es un concepto nuevo y tiene mucho pixel. Así que... Es lo que hay. Este es el entrenador de bestias. Bueno. Y... Nada más. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado darle a like, compartidlo. Lo importante. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Que es toda para serie. Y veremos si triunfa mucho. Al estar en Early Access. Enseñaremos las updates. No lo sé. No lo sé. A ver qué opináis. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo a todos. Y venga, hasta luego.